Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal recetas fáciles. Hoy tengo para vosotros una sabrosa cena con sólo cuatro ingredientes. Pues nada, qué os parece si vamos a ver cómo se prepara esta deliciosa cena. En primer lugar vamos a necesitar dos tomates bien lavadas. Después vamos a cortarlas en rodajas gorditas, tal como lo veis en la imagen. En un sartén vamos a calentar un poco de aceite de oliva o aceite vegetal. Cuando ya está calentito vamos a añadir poco a poco las rodajas de tomate. Cocinar los tomates cinco minutos por los dos lados. Mientras se cocina los tomates en un bol añadiremos cuatro huevos grandes. 20 mililitros de leche, sal y pimienta negra a gusto de cada uno. Y batir. Lo siguiente añadiremos 120 gramos de atún bien escurido y remover. Añadir en el sartén donde tenemos los tomates. Tapar y dejar que se cocine a fuego medio bajo. Ahora vamos a dar la vuelta con la ayuda de un plato. Y vamos a cocinarla otros cinco minutos. Sacar sobre un plato y servir mientras todavía está caliente. Pues nada, aquí os dejo con la receta. Como veis es una receta súper fácil y muy sabrosa. Y además con muy pocos ingredientes. Si te ha gustado regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Os deseo un buen día y muchos abrazos. Chao.